y bien mi gente de nuevo aquí sabe que me iba a ir sin hacer este esta sumisión se llama los molinos ya yo había despedido en el vídeo anterior sin hacer esta parte pero nada pidiéndote que te suscribas que me de la que comente así vamos a comenzar este vídeo vamos a tratar de hacerlo que no sea muy muy largo pero son siempre largo porque son seis molinos imagínense que en lo que caminamos los seis molinos que nos va una buena parte del tiempo veo que en youtube es bien difícil es decir que la gente se suscriba que la gente le de like a los vídeos aún uno piensa que lo está haciendo bien aún uno piensa que está ayudando a la persona y que la gente es bien fue bien difícil para para comentar y darle la ya y para suscribirse en youtube pero nada estamos aquí vamos a hacer esta mira lo es fascinante me encanta como gira sin parar este molino de vida cómo funcionará me imagino que es magia porque cómo va cómo va a girar así por cuenta propia hay seis molinos de viento en todo el territorio tres de ellos están en la roca garuda uno en el desierto y uno en colina al panza se gran igual que ahí comienza la sumisión y el molino comienza a girar yo lo había intentado bueno bueno si la voy a cada molino que vaya le voy a tomar yo la había intentado hacer pero a mí se me había ido de la mente yo hasta ya me había despedido de de con el video anterior para ya ir al final ya juraba que estaba al cien por ciento pero no me va a faltar esta parte y la voy a hacer ahora en roca garudo hay tres según tengo entendido ah cuidado me iba a ir ahí ah me iba a ir para abajo iba a comenzar con la primera muerte de una vez que eso no es raro en mí yo a lo primero llego como medio torpe y y y a veces voy viendo mirando para otro lado y se me pasa ahi esta pero como quiera te voy bajando mas ahi esta lo lanzacoete mira como sale disparado como pues si yo había intentado hacerlo pero no sé si era porque yo venía de día eh o no sé que sucedía porque nunca eh podía encenderlo solamente que interactúo ahi y ya y no encendía pero mírenlo ahi miren ya encendió ese verdad eh vamos a a tocar esto es decir que llevamos dos el que esta donde la joven allá y y este llevamos dos vamos a ir llevándolo llevándolo en este esta en el camino de por aquí no voy no ando en lobo ni parece que hay que venir de noche porque de día yo inventé inventé muchísimas veces venía y decía que interactuemos y yo le daba y nada mírenlo ahí ahí enciende de una vez aparentemente es que es de noche que que vamos a sonar otra vez no voy a tomar la foto porque esta encendiendo el asunto es que enciendan otra vez voy a roca garudo otra vez porque porque el otro esta en ahí en ese en ese lugar hay hay aprovecho y y aquí ya he encendido dos verdad el otro esta camino al desierto si ya ya se donde donde esta el otro el otro hay que bajar por aquí vamos a ir cogiendo estos cositos porque que estamos oyendo bien rápido no se por aquí hay un robot que vamos a tratar de desechar y se esperó el otro el otro esta en este mismo lugar el otro esta en este mismo lugar porque hay que ubicar bien donde esta este es este es este bueno ya se subí Voy a coger estas cositas. Se escucha una puesta sonando. En este especificamente no se donde esta. Se que es por aqui que esta y... Se que esta en estos lugares pero especificamente especificamente no se. Donde esta. Pero todas estas cositas que hay aqui la voy a... A coger. Luego que ya despues que uno tiene el escudo de Takame. Ya nada de eso lo utiliza uno. Nada de esas flores y esas cosas. Vamonos por aqui a ver. Porque yo se que si es en estos alrededores que anda el. Especificamente no tengo ni idea de donde esta. Pero yo se que... Míralo aqui. Ese es el tercero ya de... Ahora vamos a ir a... Al desierto. Si no me equivoco esta encendido. Si no me equivoco. Si no me equivoco. El desierto esta encendido. Por que? Porque. Yo andaba buscando... Una estatua. Y para mi que lo encendia. Y para mi que lo encendia. De noche. Y dice que... En... En... En el desierto hay... En de noche hay un frio que pela. Ya... Ya... Ya. 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 Esto sale disparado como si fuera un... Un... Un proyectil. aunque ya después de después de cierto cosas ya uno no usa eso debe ser por aquí que está porque más o menos en estos caminos que está ese es el asunto del desierto no no está marcado no puede que el camino de más está buscando algo que que uno no no tiene marcado en el mapa ni nada pero por eso vine y allí que habían tres y luego vine a este porque no es que son tan fácil de encontrar tiene su cosa que que si tú no lo estás buscando ella aparece si uno no lo anda buscando ya aparece si no me equivoco en una montañita como como esa que está se que compra la cosa de la nieve es para el lado contrario a esto que está aquí está Yo lo que quisiera saber es si todo lo que hay en el desierto Tiene esa peculiaridad de que se hunde debajo de la tierra y que sale disparado como un cañón para arriba Eso, eso no me lo he visto yo ahí Ahí están las, 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 las Pero si tú la bus, la andas buscando no aparecen Las estatuas esas, mírala ahí donde están Cuando una la andas buscando, en realidad, tú no la encuentras Y ahí lo entran Es más o menos de este lado que está Bueno, voy a variar el rumbo porque No, no se me ha dado, eh, eh, eh Los lugares donde he creído que, que, que está No se me ha dado No, 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 no he llegado No he llegado, no he llegado donde Pero lo raro es Que yo, sin andarla buscando Le he pasado por el lado Sin buscarla Cuando la estoy buscando Es más que me subí ayer A, 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 a encender el, el A, a encender el, el El molino Y lo, y lo encendí Por eso yo decía que Por eso yo decía que Por eso yo decía que Que estaba encendiendo Pero tengo que tener Algo seguro No estoy seguro De, de, de que Está encendido Por eso lo estoy buscando Y ayer Me topé con él varias veces Lo raro, lo malo de eso Es lo chillón Que, después que tú le das Lo que chilla Si tú le das una B El, 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 el te sigue Como que, como si tú fueras su, su amo Nos vamos pasando cerca de una puerta Por eso no me gusta nada de, de, del desierto Ni nada Lo, lo raro es que yo He salido de aquí He ido corriendo Corriendo a, detrás de algo Buscando algo Y le paso Por encima Ayer por un par de ocasiones Eh, crucé Y, y encendía El 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 molino Lo encendí En un par de ocasiones Ahora lo estoy buscando No aparece El 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 Nunca lo he usado eso. Cien veces uno pasa por aquí, cien veces está eso. Bueno, como hay otro molino, yo voy detrás de ese otro molino primero, porque ya este se me está poniendo bien difícil. Entonces, en lo que yo refresco la mentalidad, en lo que yo refresco la mente, me voy a ir a Jorico. No era Jorico, no. Voy a irme a otro. Está más cerca. Por aquí yo pudiera llegar, pero no es el que yo quiero. Ok, es que yo digo, está... Vamos a irnos a Rancino, a ver. Ese, este si es. Fíjese, ni lo estoy, ni mirando estoy. No sé ni quién me dio. Ok, por aquí sí hay que voy. Este si ustedes han visto los videos míos, se van a ver que aquí llegué y me caí como 50 veces. Aquí hay que... Aquí hay que... Es que uno tiene que encender algo y... Por aquí sí sé yo dónde está el... 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 El molino este. Está para acá, para acá, para estos lados de atrás, eh. el... Pues ahí míralo aquí. Este... Que yo pensé que iba a ser... El... El más difícil. Presunto... Ser más fácil de la cuena. Llegando a Rancino Llegando a Rancino Y uno se va por detrás de Rancino Y ahí llega Las ventajas que Ustedes tienen Que tienen el video ahí Y lo van a mirar Y cuando los vean Ustedes van a saber que Pues donde ir Voy a ir a todos los punticos negros Que estén señalados en el mapa A ver si lo encuentro Bueno, ese ya no es Ese ya es cuando uno baja Deja a ver cuando uno baja Uno se va por este camino Que ahí fue que yo me topé Con él Saliendo de ahí ¡Suscríbete! Ya solamente me falta Este de aquí Que yo podría irme A donde la gata Y yo sé que me lo va a dar Bien Porque Porque yo lo encendí Lo que pasa es que entonces El video Quedaría a media Porque un ejemplo El de aquí Ustedes no van a ver Cuando y como Dónde están Y como yo lo encendí Yo sé que lo encendí Porque yo ahora mismo No estoy dando Ni como fue A verlo aquí Miren lo rápido Que ahora lo agarré Miren lo rápido Que lo agarré Y luego encontré Encendido Mírenlo ahí Yo se lo dije Que Que estaba encendido Porque yo Vine Lo que pasa es que Estaba bien incómodo Ahora Se me puso bien incómodo Entonces ahora vamos Donde Donde lagarta Seguro un corazón Que nos da Pero No es tanto Pues el corazón Sino Que yo decirle Que Que lo iba a hacer Al cien por ciento Y ya yo hasta Me había despedido Ya De que Ya vamos Para el final Y ahora Ustedes Alguien me lo recordó Oye Pero te faltan Los molinos Si hay otra cosa Que me falta Bueno Pero también En la caja de comentarios Me pueden poner Mira Y No hiciste tal y tal cosa Y yo Luego Con un videito Se lo hago Mira Que lo has encontrado Todo De verdad Que maravilla Lo tuyo es la exploración Seguro que has visto Un montón de sitios preciosos Amigo mío Te voy a dar Una cosa Que tal vez te ayude En tu próxima aventura Muchas gracias Por encontrar Todos los molinos Me pregunto Quien lo construiría Me dio un corazón Dios el toñado Un corazón A tu energía vital Tu fuerza Ha aumentado En tu una unidad Ahí Vamos a dar El El fuego Nos vamos a A Rodia Que siempre Es donde nos quedamos Rodia ahora Tiene muchísimas letras Muchísimas cosas Y Y a veces Está difícil Se le hace ver A uno Ahí ustedes Van a ver Que me lo marcó Como Como bueno Dimos Varias vueltas Pero ahí Estamos La sendera Pero perdida Y ahí Este está lleno Si hay alguna Misión O submisión Misión Ya no va a haber Porque Porque ahí Ustedes pueden ver Que están todas La que quedan Es Ya La de ir a A salvar a Luna Y el templo sagrado De los bucos Que ahí Es que ya está Entonces Nada Comparte Comenta Dale like Suscríbete Suscríbete Pasa buen Reto del día Y Dios Yo